El ministro de Justicia Iván Lima hoy ha brindado una conferencia de prensa hablando o manifestando que se estarían presentando cuatro propuestas acusatorias en contra de Yanine Áñez. El ministro de Justicia Iván Lima hizo conocer cuatro nuevas propuestas acusatorias contra Yanine Áñez. Estas deben ser tratadas por la vía del juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. Tendrá que en estos cuatro casos definir si corresponde o no continuar con el juicio. Lima explicó como primer caso la ampliación de concesión de funda empresa por 15 años. Un estudio jurídico sin ningún estudio técnico y todo por la voluntad de ella de la ampliación del contrato. Esto es una decisión que está al margen de la ley que es contraria a nuestra normativa jurídica. Como segundo caso relacionado con el crédito del Banco Mundial más de 30 millones de dólares. Esta acción se ha ido en contra de la Constitución porque solamente la Asamblea Legislativa puede autorizar la contratación de un empréstito, de un crédito por parte del Estado y no así el órgano ejecutivo. Especialmente a los ministros de Economía. Me estoy le pidiendo al señor Oscar Ortiz, al señor Branco Marinkovic y al licenciado Parada. El tercero catalogado por el ministro de Justicia como un delito contra la salud pública. La comunidad internacional reclamó y exigió que se derogue el decreto supremo que impedía que se pueda hacer observaciones, críticas, memes, expresiones artísticas que vayan a cuestionar la política de salud del gobierno de la presidenta Áñez. Esa norma fue derogada pero estuvo vigente y durante su vigencia muchos bolivianos fueron arrestados. Y como cuarta acción fue presentada y denunciada por bolivianos que vivían en Chile y no pudieron ingresar al país en época de pandemia. Una norma arbitraria por un decreto supremo de la señora Áñez y su gabinete que impedía a los bolivianos retornar a su patria cuando ese es un derecho constitucional. Finalmente Iván Lima reiteró los delitos penales por vía ordinaria en contra de Janine Áñez relacionados cuando la acusada era senadora del Estado boliviano. En el momento que Calimán le pone la banda, ella es una ex senadora y todos sus actos son juzgados en la vía ordinaria. Una vez que le ponen la banda presidencial, tiene que tener un juicio de responsabilidades y es lo que hemos hecho en la mañana del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.